A unas horas de que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como el nuevo presidente de México, el actor Humberto Zurita duda de que con el nuevo gobierno vaya a lograr el gran cambio que esperan los ciudadanos, cansados de tanta violencia, corrupción y desigualdades económicas. Durante la filmación de su última escena en la superserie La Reina del Sur 2 Telemundo, en la que interpreta al regenerado narcotraficante Epitafio Vargas, quien con el avance de la trama se postulará a la presidencia de México, el actor habló en exclusiva con People en Español sobre lo que le gustaría que sucediera a su querido país en los próximos seis años de presidencia de AMLO, Las siglas con las que se conoce al izquierdista López Obrador Lo dudo mucho, el cambio, hay atrás estructuras muy sólidas, muy fuertes, casi milenarias en mi país que no lo permiten y dicen que es muy difícil encontrar un político que no tenga cola que le pisen, observó Zurita. Con López Obrador, el pueblo confió en él, es populista, es un hombre de izquierda, ojalá que de verdad, esos atributos los sepa usar para gobernar porque luego hablan mucho y caen en el mismo guacal, hoyo. El veterano actor se mostró pesimista acerca de las posibilidades de que se avance en las grandes preocupaciones de la ciudadanía, ya que considera que los intereses creados y los compromisos acaban lastrando las acciones de los gobernantes. Ya tiene las manos atadas en muchas cosas porque ya están firmados muchos contratos, los tratados de libre comercio, etc., está pactado. La privatización del petróleo y la privatización de la electricidad en mi país, ya está pactado, punto. Él tendría que llegar y quitarles a los que los tiene, y entonces entras en un Venezuela, apuntó. Tiene que ser todo a nivel de negocios y una política, para mí, de ganar, ganar. Y tiene que haber mucha honestidad. Suscríbete a nuestro boletín en la esperada secuela de La Reina del Sur. Zurita asegura que el personaje que interpreta en la serie sí haría algo por su país debido al gran amor que le tiene. Epitafio va a luchar por eso, porque haya equidad no igualdad, resaltó. Supuestamente el presidente que viene está buscando la igualdad. La igualdad es imposible, se necesita equidad. Que todos podamos partir de la misma meta, pobres y ricos tengan la misma educación, que estén bien alimentados para que puedan partir de la misma meta. Si bien tiene confianza en lo que haría Epitafio Vargas y llegara a la residencia presidencial de los pinos, le asalta la duda sobre qué esperar de AML o cuando suceda Enrique Peña Nieto, quien abandona el poder con un bajísimo nivel de popularidad. No espero nada, advirtió, México es un país muy rico en todo. Si hablas de turismo es muy importante, si hablas de minería es muy importante. En todo tipo de recursos, te insumo. Todos los recursos que tiene México para salir adelante, todo el saqueo que ha recibido, desde los españoles que se llevaban el oro, ni aún así lo dejaron pobre. Pero si hay muchos pobres en mi país. Eso es lo malo de los países de tercer mundo, que son muy poquitos los ricos y muchos los pobres. ¡Gracias!